Hola, yo soy el Dr. José Miguel González Páramo, soy cirujano de colon y recto y el día de hoy les voy a explicar un poco al respecto de la cirugía para hemorroides de mínima invasión. Las hemorroides son estructuras que nos ayudan a mantener la continencia del ano. Siempre se pensó que había que cortarlas cuando se enfermaban, pero hoy en día existe una técnica mediante la cual cuando estas prolapsan o se salen, pueden ser lazadas con sutura y la ayuda de un ultrasonido, logrando corregir ese prolapso o esa salida de hemorroides sin necesariamente cortar el tejido. Esto se traduce en que los pacientes presenten muchos menos síntomas y mucho menos dolor. Esta técnica se basa fundamentalmente en el principio de utilizar un ultrasonido, que es un aparato que emite un sonido dentro del ano, en donde podemos localizar los sitios de las hemorroides y de esta manera poder lazarlos con mucha certeza y lograr que deje de fluir sangre a esos tejidos hemorroidales y por ende disminuya el flujo sanguíneo y el prolapso. Lo que hacemos, para que me entiendan, es una suerte de lazado, como en el rodeo, en donde logramos que ese tejido hemorroidal que habitualmente está salido hacia el ano vuelva a su lugar original y con esto disminuya o desaparezcan por completo los síntomas. A diferencia de la técnica habitual, en esta técnica no cortamos ninguna hemorroide, solamente corregimos esa salida de los cojinetes hemorroidales y al no cortar estos cojinetes hemorroidales, logramos que el paciente tenga mucho menos dolor, mucho menos sangrado y además se corrija el problema del hemorroide. Espero que esta información haya sido de utilidad. Si tú ya sabes que tienes hemorroides o crees que tienes hemorroides, lo más adecuado es que consultes con un coloproctólogo certificado y pregúntale sobre la cirugía de mínima evasión para saber si tú eres candidato a ella.